No existe el candidato perfecto. Y no, no me estoy refiriendo a Venezuela porque lamentablemente en este país desde hace mucho tiempo no elegimos libremente. Lamentablemente en América Latina nos hemos acostumbrado a tener que escoger entre lo menos malo, entre el menor de los problemas, entre el mal menor. Y eso es algo que como sociedad tenemos que revisar, por supuesto. No solo porque representa un reto para la clase política que debe renovarse generacionalmente y éticamente, sino que también amerita una revisión por parte de nosotros que estamos acostumbrados a no exigir mejores políticos y mejores programas que nos representen y por los que estamos dispuestos a votar en algún momento. Pero eso escapa a la reflexión de lo que quiero decir en este video y en esta oportunidad. No solo porque no lo podemos resolver de manera inmediata, sino porque requiere de muchísima revisión y por supuesto de mucho tiempo para implementarse. A lo que sí me quiero referir es a la realidad. Porque la realidad es lo que es. Como decía Ayn Rand, se puede ignorar la realidad, pero no se puede ignorar las consecuencias de ignorar la realidad. Y a eso me quiero referir concretamente porque nuestra región ha vivido recientemente procesos electorales que nos tienen que hacer reflexionar sobre ese puritanismo que existe y esa manera de querer pretender ponerle el sesgo ideológico a todo al punto de prácticamente condicionar un resultado electoral y de decir incluso que un candidato no nos gusta porque sencillamente no representa al calco con exactitud las ideas y valores que defendemos. Por supuesto, quienes defendemos ideas, estamos movidos por convicciones y por valores, siempre vamos a querer que los políticos, los representantes que escojamos se parezcan lo más posible a eso. Pero la realidad nos dice que lamentablemente tenemos que escoger entre las opciones disponibles y muchas veces esas opciones están lejos de ser la opción perfecta. Vemos en el caso de Ecuador donde afortunadamente resultó electo Guillermo Lazo. Se enfrentó al candidato del correísmo, al candidato del socialismo del siglo XXI, que además pretendía defender e implementar nuevamente en Ecuador esas ideas que tanto oprobio y que tanta miseria han generado en América Latina y a lo largo de la historia de la humanidad. Sin embargo, se impuso el sentido común y ganó el señor Guillermo Lazo, no solo porque representaba las ideas de la democracia y de la libertad, sino porque además era el candidato que mejor le servía a la libertad y que el que mejor enfrentaba a un modelo como ese precisamente que el señor Araúz quería implementar en Ecuador siguiendo los pasos de Rafael Correa llamado socialismo del siglo XXI. Sin embargo, en ese caso vimos como mucha gente se negaba a apoyar a Guillermo Lazo, en particular este entorno de los liberales y este entorno asociado a la libertad porque el señor Guillermo Lazo no era un genuino liberal según ellos. Grave error. Porque al final, lamentablemente, esas personas que andan pretendiendo querer imponer desde la utopía a la libertad terminan ayudando en la realidad a la izquierda porque precisamente al pretender decir que un candidato no es exactamente liberal o que no tiene pedigree, lo que terminan haciendo es el favor al candidato contrario, al de la izquierda. En esta oportunidad, en el caso de Perú, que el próximo 6 de junio también se enfrenta a una elección muy importante, a la segunda vuelta presidencial, vemos también un caso similar. Vemos al candidato de la izquierda muy peligroso por demás, no solo por lo que ha dicho, sino por sus compromisos y el de su entorno, todo lo que ha significado la idea de la corrupción, pero además las ideas que tiene para implementar en Perú desde el marxismo más recalcitrante y además desde las ideas más miserables que ha tenido la humanidad. Por el otro lado, Keiko Fujimori, que vive de la sombra del pasado y a que mucha gente le recrimina a ella lo que hizo su padre y pretende decir que no se puede votar por ella porque es de derecha, porque no es liberal o porque sencillamente no funciona escoger a alguien que no es abiertamente como nosotros creemos que debe pensar. Señores, la realidad es lo que es y hay que reflexionar porque a veces creyendo que la mejor opción es votar por ninguno de los dos, terminamos haciéndole el favor a la izquierda que precisamente quiere desmovilizar y que precisamente quiere hacer ver que ellos son quienes tienen realmente la razón y que son realmente quienes tienen el apoyo. Tenemos que aprender a ver la realidad de manera mucho más amplia. Lamentablemente la vida no se ciñe a lo que dicen los libros. Por supuesto que los libros son maravillosos, nos conectan, nos enseñan, nos guían, pero pretender que la política y que la realidad hoy, que no podemos cambiar inmediatamente, se parezca a lo que nos dice el librito y al manual, pues dice mucho de nosotros como sociedad y sobre todo dice mucho de aquellos que andan pareciera con una especie de liberalómetro o con una varita midiendo quién es liberal y quién no, como si ellos tuvieran alguna autoridad moral para decir quién defiende mejor o no unas ideas, como si se tratara sencillamente de ellos los que tienen el monopolio genuino de la representación de la libertad. Aquí no se trata de eso, se trata de apoyar a quienes mejor sirven a la causa y en este caso concreto, en el caso de Perú, no hay la menor duda que quien mejor le sirve a esa causa es Keiko Fujimori porque de lo contrario le estaríamos entregando en bandeja de plata al señor Pedro Castillo la oportunidad de destruir su país siguiendo la receta que ya varios países incluyendo el mío Venezuela siguieron. Así que aquí hay que apelar al sentido común y al sentido de la realidad y dejar de pensar en que porque es de derecha no lo puedo apoyar porque es que los liberales no apoyamos a ninguno de los dos, ni a la derecha ni a la izquierda. Tenemos que aprender a ver entre afines, entre comunes y allí encontraremos enormes aliados, sobre todo porque en este momento si algo tenemos que aprender es esa manera exitosa que ha asumido a la izquierda de organizarse, de articularse y sobre todo dejar sus diferencias a lo interno. Mientras nosotros seguimos viéndonos entre nosotros mismos quién es más o menos de derecha, quién es más o menos liberal y quién es más o menos realistamente candidato que pueda servir a los intereses de una determinada ideología, en este caso libertaria o lo que sea. Señores, lamentablemente la realidad es lo que es. Y además me atrevo a decir esto como venezolano porque yo sí siento que tengo el deber como venezolano de recomendar y también de alertar sobre lo que puede significar el regreso de estas ideas a toda la región y sobre todo que estas ideas gobiernen un país como Perú. Afortunadamente en Ecuador logramos impedirlo, pero yo sí creo que el testimonio venezolano debe ser el testimonio más concreto, más evidente y el más firme para decirles a ustedes, amigos peruanos en general, amigos de toda la región, que escojan bien. No se dejen llevar por esa teoría del ningunismo de los dos en los que pretenden prácticamente algunos desde la superioridad moral decirnos que no se puede elegir a ninguno o prácticamente insinuando que hay que votar en blanco porque es que no hay ningún candidato que esté en el centro, en la mitad del medio donde ahí supuestamente reposa el liberalismo. No se dejen encasillar, no se dejen chantajear por aquellos que pretenden tener el monopolio de la verdad y de la libertad. Aquí se juega el futuro de la región, en mi país, en Venezuela. Hay que alegrar a Venezuela para que en lugar de que mi país irradia oscuridad, socialismo, miseria, pueda irradiar libertad y por supuesto oportunidades y un modelo de éxito. Pero mientras eso ocurre, quienes tienen hoy la oportunidad de elegir, háganlo bien. Pueden hacerlo todavía bien. No se equivoquen porque si se equivocan se darán cuenta que probablemente será el peor error de sus vidas. Nadie sabe lo que es la libertad hasta que la pierde. Nadie sabe lo que es el socialismo hasta que lo vive. Hoy ustedes tienen libertad de elegir. Elijan bien y elijan bien porque no hay candidato perfecto.